Mirror, Scorpion de Wydion contra Kylan PD Vamos a ver qué tal va esta partida Voy a poner las barajas de los dos oponentes La de Wydion ya la conocemos Con el Splash de Fenix, con Arthicom Sky, con los Display of Power La de... El jugador galés es de matar bichos, ¿no? Esta es una baraja con el Nobel Sacrifice El I Can Swim Y pretende matarte lo que se mueva Hombre, tenemos aquí a Soseth, nuestro especialista en panda Hola ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, 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 bien Con ganas... ¿Qué ha pasado en la partida anterior? ¿Un spoiler? Bueno, pues básicamente que Jincito le da un rapapolvo al jugador galés Porque el propio jugador galés se ha metido en un hoyo en el turno 1 Y de ahí ya no ha salido Ah, porque ahora hay un galés más que conoce dónde está Cuenca Porque... Correcto Ah, mira, pero veis Esta es la función divulgativa de leyenda Ahí está Veamos geografía Y hemos acuñado un nuevo término Que es la galésiña Que es cuando tomas una decisión cuestionable dentro de la partida Ah, bien, bien, bien Bueno, bueno, vamos a ver qué tal Me gusta, me gusta La galésiña Me gusta, me gusta Ha probado... Ha probado... Sin querer hacer spoiler, ¿eh? ¿Has probado tu juguetito nuevo? Sí, estoy aquí Ya lo hemos usado Ya ha habido un duelo a muerte a cuchillo Con una... Contra una 2G Challenger Con un Fate o dos encima Que estaba deshonrada Y se la ha pasado a cuchillo Entonces... Ya ha estrenado mi juguetito Está todavía en pañales Porque tengo que añadirle más sonidos y más cosas Pero de momento ya está funcionando Entonces hoy es la prueba de... De que esto funciona bien Madre mía, madre mía Es que PelucaDragonsTV va a ser broadcast Vamos a tener... Vamos a doblar como en esta audiencia Vamos a pasar de 1 a 2 Correcto Vamos a poder hablar de nuestros oyentes en plural De momento tenemos Terovijuers ahora mismo Poder hablar de espectadores Pero hoy ha venido un jugador nuevo Que ha aparecido por el chat del Nacional Y ha dicho que le molamos mogollón Que le ha molado nuestros vídeos Así que... Somos muy guay Pero es que hay mucho vídeo de contenido De análisis seguro Demasiado vídeo serio Demasiado jugador profesional Y nosotros nos rebajamos el nivel Claro Para ponernos al nivel de esta gente Que está empezando en Leyenda Que hace fallos y tal Pues nosotros somos humildes Y si rebajamos ese nivel ¿Cómo es la leyenda de los bares? La leyenda de los bares La leyenda de los cinco quintos, ¿no? Claro, de los cinco tercios Cinco tercios, venga va Bueno, parece que se lo están pensando El vídeo está mirando a ver el mulligan que hace Su oponente ha mulliganeado todo Espero que no esté teniendo problemas de conexión No Se ha quitado una Una, venga Su rival Cuatro Ha quitado todo Sí Bueno, esto va a ser también una partida Tencilla Porque Bueno, es un Mirror Panda Y los Mirror siempre Los carga el diablo Pero en este caso Sí, pero yo creo Sí, dime, dime No, que creo que tiene ventaja El representante español Por simple hecho de que puede matar Mandar por desanado Me refiero Y su igual no tiene esa opción Igual tiene que ir a Rob Perly Sí De hecho aquí se va a ver mucho La diferencia que hay Entre una casa y otra casa De escorpión Pero bueno Muy buenas noches Hombre Claro que es Ya tenemos aquí al doctor Que ha dejado la unidad móvil Y ha venido al estudio Y nada Veremos a ver De momento Ya vemos unos enforcers En el lado de España Un Blackmail Artist Contra una Soshi siniestra Y un Gensato ¿Gensato qué hace? A ver Durante un conflicto De lo militar Hace un duelecito Que solo suma los stats Ganador Se le sonre Pero el se gira Ah, vale O sea, no cuenta los attachments Sí que cuenta los bonos de eventos Eso es Y giras Y deshonras Al... No No Vale, ya veo Ya, ya Giras al otro Y deshonras al ganador Ese Pero dos giras Ganados eso Un duelo digno de pandas También, eh O sea No me jodas Eso sí A mí este bicho Me parece muy bueno Lo que pasa que no termina entrando Pero a mí me gusta, eh El bicho No, no O sea, conceptualmente es la polla Porque o te giras O te deshonras O sea, es un foreshame Pero Pero además con la posibilidad De que puedas perder honor también Allá vamos Venga Y aquí entramos con la mecánica de la casa Es la última que ha salido, ¿no? De Scorpion Esto Sí Sí, sí, sí Esta vez La giras Le dices a tu oponente Te voy a atacar con X personajes Eh Tú dime con qué defiendes Y luego yo te digo En qué anillo Y dónde Y con quién Y con quién Sí, sí, sí Bueno Eh Yo tengo claro que El dónde Va a ser Eh Toshi Rambo Que me hace gracia Porque además Están los dos viviendo En Toshi Rambo Es como un poco Intriga para la ciega A saco, ¿eh? Sí Yo también os digo La salida que ha hecho Will No te creas que me he enamorado, ¿eh? Bueno Es lo que teníamos, ¿no? Ya Pero se ha quedado sin Fate Ya Siendo que por miedo a A que el rival le haga Mark of Shames All Will and Reproach O por un puente Pero Uff ¿Con qué Vosotros que tenéis la lista ¿Con qué Splash Juega Will and Y Will and Javier? Will and Javier juega Con Splash Fenix Tiene Tres Earthy Comesca Y tres Display of Power El Splash Del juego del galés Es Gruya Con el Puente El Solvion Reproach Y ya Y la restringida Es el Mark of Shame Obviamente ¿Lleva tres Sol, dos puentes O al revés? Lleva Tres de cada Tres Sols Y No, tres Sols Y dos puentes Lleva Tres Sols Y dos puentes No, yo le veo Tres Nobles Sacrifices No, no Lleva dos Es Skodian Polémica Polémica Es Skyland PD Ah, espérate A ver si yo me he equivocado Ahora de Esto también Es muy del canal Puede ser perfectamente ¿Qué juego es esto? Espera un momento Esto me da el arcamor Esto no es Barbel Champions Sí Ahora se va a jugar Un Pantera Negra Ahí está Sor Wakanda Tres y tres Tiene la fundación Había cogido El La baraja De Muy bien Pues nada Asesinato William asesina A A La A A Siniestra Ahí vemos Un Banzai No Gasta El Punto De Honor Chico Listo También Por otra Parte Porque además William puede hacer esto Con mucha calma Correcto Es quedarse muy bajito De honor Porque Le da igual Sí Porque así Tiene la casa activa Todo el reto Te va mirando Y tú Te quedas mirando Porque claro Si tuviera la casa De la ciudad De la mano abierta Pues Ya sería mucho más difícil Pero En esta situación El combate a la larga Lo gana William de calle El momento se gira El otro se deshonra Hace un Eso es Y que la ropa Toshy Rambo William Como que Bueno Se va a quedar Sin el blackmail Artista Al final de turno Pero Bueno Pero hay un dispatch Ahí Con lo cual Al final Se va a quedar ¿No? Prácticamente Igual Sí Bueno Menos Que ataque Esa provincia Y la rompa Solvion Reproach Decide honrarlo Sí 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 Hombre Se le va a ir Este turno Si empieza A bajar Sigue teniendo Fate Sigue teniendo Fate y cartas Para cargárselos Innoble Sí Eso es verdad Que puede venir Pero bueno Ahora como deshonras Al Innoble Con el mark of shame Vale Porque tiene 3 de fate Correcto Sí Tiene los fate Justos Para hacerlo Sí Correcto Pero bueno Pero bueno Que lo gaste Pero nosotros tenemos No No hay 4jet No hay 4jet Nuestro único counter Es el Las censuras Las censuras Sí Le vamos a tosir Rambo En agua Para enderezar A los innoble Si tiene la maniobra Nos Nos Revienta Ese Innoble Ahí viene el mark of shame Ya está Bueno No vamos a poder parar eso Yo también te digo No me sorprendería Que fuera un baiteo A que lo jugara ya Porque Esta jugada La va a poder hacer Una vez en la partida Porque es muy complicado Que va a tener pasta Y Las 3 cartas Y ¿Sabes lo que te digo? Ya ya Sí Que Que Shandor Debo las menos Inbued with shadows Pierde 2 cartas Que buenísima Inbued with shadows Pues nada Que jugadón Apuntad Apuntad Ven yo te veo Es mío te veo Esta ha sido muy buena Esta ha sido muy buena Le dan menos 4 a político Al Al Blackmail Artist Con el compelling testimony Ya pero Pero el rival se está metiendo En un lío Un poco importante Sí Le acaba de reventar Todo el fate En su puta cara Sí señor Ay no solamente eso Es que tiene 3 cartas menos Claro claro Y va a ganar el favor del rival Pero Bueno es un Precio pequeño que pagar Por La victoria Ay No está nada nada mal Además Se nos queda un personaje en mesa Con dos fates Sí Y que es un Es un 4-3 Ojo al bicho El dispatch se va Porque obviamente Ahora no sirve para nada Pues 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 muy bien Todo Bueno ahí vimos Bayoshi Shoju El viejo Ah Un Liar Y un Aramoro Muy bien en Liar En el Toshi Rambo Eh La verdad es que Si además no puedes evitarlo ¿No? O sea Entra con el fate seguro Bueno no es un fate Que pierda realmente Y si lo vas a usar Por ejemplo En Randolo Para tirar un puente Pues Porque a ver Sabemos que el puente está ahí Lo tenemos claro Que en esas 5 cartas Hay un puente fijo Pero lo que me refiero Es que ahora Claro Tiene otros 3 personajes Con coste muy alto Que si hubiesen salido En Toshi Rambo Te puedes plantear Sacarlos Es que Es que A ver que A ver Pero ahora ¿Qué sacas? Sacas Aramoro sin fate Que vas a poner fate Te quedas sin fate tú No no Ese mazo Ese mazo sin fate O sea Además necesita cartas Quiero decir Si era Willion planta un 1 Su rival necesita cartas Porque es un mazo Que para el de matar Necesita cartas Si si claro Entonces Bueno Pues ahí entra La Master Whisperer Claro que si Va a jugar el Shojo O no Piense que no No creo No El Shojo no O Aramoro Sotori Y de hecho yo Apostaría por Sotori Vaya Pues Bueno Pues no No Era más que nada Porque le activaba Los Castigate Ves ahí estamos Pero ya hemos enfocado A la partida Ya estamos en vídeo 1 Willion va a robar Por el Laya Y va a robar Por el Stroke House Y si quiere Puede usar La Master Whisperer Para quitarse cartas Que no le sirvan ahora O buscar alguna específica El rival se ha metido Un poco de fregado Yo creo Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos primero nosotros Atacando Eh ¿Qué han ido Atacaréis aquí? ¿Aire? No Aire no Yo Quizá el mono es fuego O litiquito de fuego No También le puedes presionar Un poco más Yo iría Yo iría a fuego O tierra incluso Ir presionando esa mano Bueno También estamos a 4 Va a tierra Va a tierra A tierra A tierra A tierra Sí Claro A lo mejor Ha habido alguna instrucción Desde las altas esferas En militar En colmenia Sí En militar Que los ignoble Y vengo a un amor Si quieres Porque si hace la de Me deshonro Te meto 2 Y luego me hago soul Y no sé qué Pues trabaja hasta en defender Correcto ¿Qué le puede poner ahí? Nada, no El Fiery Madness Tiene coste 1 Pero eso tiene un fate O sea Es que tampoco O sea No le da para muchas maniobras Con un fate La verdad Y hacer eso que tú dices Deshonrosa en amor Y Fiery Madness Bueno Pues ya no tiene ese fate Se ha acabado el fate Y espérate Que ahí viene un asosuro Vamos Sí Tiene bastante pinta Voy a hacer escorpión A deshonrar al Goblin Sneak Pues vale Sí, no sé ¿Eso? Bien ¿Porque la asosuro Entre deshonrada? No Porque lo tiene en la mano Y dice Pues lo gasto Pero el viejo Que le ha quitado a él Ya Veremos si esta No acaba calificando De galesiña O sea Bueno Yo creo que también A ver Los weis en un mirror Lo que pasa es que los dos Tienen muchas oportunidades Podrían muchos neutrales Pero los weis en un mirror Era una carta que era muy muerta Pero fijaos en la ventaja de cartas Sí Sí Es Pero es curioso porque esta partida se está desarrollando un poco como la anterior ¿No? O sea En el turno uno El jugador Oponente El jugador galés Se mete en un brete Y ya a partir de ahí Va a remolque Es que Tiene un problema Tiene un problema Sí, sí Básicamente Es que ahora William pega en Lo que quiera Luego que tenga fate Y le puede amenazar el display Y Bueno Ahora supongo que el jugador galés Irá en agua Sí Duelo de mentirosos Pero pegan el secret caché Otra carta más Venga, otra cartica Ah Realmente en Scorpion Lo de defender tanto Toshi Rambo Es que Es que O sea Una vez Bueno Pero es que luego ya ¿Sabes? Llévatela Sí, sí Scorpion también es una Es una de las barajas Que se puede permitir perder Una o dos provincias Tranquilamente Y no se asusta Sí Venga Core Games Para deshonrar Al 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 Lair oponente ¿Eso quiere decir Que viene for shame? Sí Tiene toda la pinta Ahí está Ahí lo tenemos Y ahora te giras Y Sans Acabó Que solo tienes cuatro cartas Y no tienes casi fate Para jugarlas Y ahora sí Ahora puedo venir en vacío Puedo venir en En Aire Porque Fuego Casi aire o fuego Tienen fate Sí Claro Sí Bueno Otra vez Toshi Rambo Nada Ya lo vamos a romper Definitivamente Lo rompemos Que tampoco Es que Vayamos a romper provincias No pero bueno No pero es una pena Que lo rompa Porque si lo pudiera Estar pokeando Toda la partida Sí Que más provincias Lleva Este señor Lleva Effective Deception Lleva el Shameful Display El Midnight Rebels El Secret Cache Y Abandoning ¿Cómo? ¿Cuál es la otra? Una Ah no Toshi Rambo Secret Cache El Effective Deception La de cancelar Las habilidades El Shameful Y el Midnight Rebels Correcto Que yo entiendo Que el Effective Deception Es la que está en el Stronghold Bueno me supe tener Que estuviera El Midnight Rebels En el Stronghold ¿Sí? Bueno porque no te va a venir A atacar al Stronghold Y a lo mejor El Effective Deception Le sacas más jugo Como una de las cuatro provincias Y que tú tienes Visos también muy gordos Quiero decir Un Alamor de cuatro Un Otori de cuatro Sí, sí El Shouhu Sí Eh Buah La Danes no se Va a mirar Efective Deception Pues ha ido a ver Que hay en las otras provincias Pues se confirma Que Midnight Rebels Está en el Stronghold No Y no quiere Y no quiere romper Es que no quiere romper Toshi Rambo No porque Siguiente turno Atacará con el Gordo A Toshi Rambo No vaya a ser que enganche Ahora que tenía Tumbado al Gordo Al Claro Era el momento De pillar el Seinfeld O algo así Pero bueno Muy bien Muy único todo Todo precioso Sí Dos puntos No al menos Descarga No lo había visto Ah, sí Sí, sí Por tres Ah, pero en serio ¿Qué balajas estáis mirando? Nos tenemos el rigor A nuestros espectadores El rigor peluca Sí, exactamente No confundamos Bueno, una carta más Ya tiene diez cartas en mano Por cuatro del adversario Ahí es que ahora Como veo una Lili Pues te ríes Y además El adversario Lo tiene a seis De honor Y el adversario Está ya A punto de caramelo Como tenga Además que puede hacerse Una búsqueda extensiva De los espejos Usaba Se ha discriminado Se ha quitado I can swing Un way of the scorpion Y un killing Ahí hay uno Dos espejos fijos En esas diez cartas Fijo Fíjate el dispatch Te digo Donde va a ir a la moro A cuenca A moro No va a ir a la cuenca Bueno Su rival tiene el No, corre Espera, espera No quiere caer a moro No, no Ha usado El sismo No quiere caer a moro Toda presura A cuenca Pues muy bien todo Joder Es que además Ahora se puede bajar Esos illusionists Tranquilamente Te voy a quitar Los de sonros Pues sí Gobernores Y Y el vice proprietor Es decir El El Pro 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 Yo No me acuerdo Lo Vi el otro Día Porque estuve Metiendo Todavía Las cartas En En La En la carpeta De Tal Y No me acuerdo La verdad Llevo ya tantos días Jugando con esto En Inglés No No Os voy a decir Una cosa Que no he entendido Del 2014 Vales A ver Y es ¿Por qué no juega Un al truthseeker o al milla que le habilitan los castigates porque igual no los tiene en la mano pues entonces que tiene en la mano pues yo que se, 5 cartas si, si, no va a tener muchas más es que la diferencia de cartas es que Wydion ha visto ya 18 cartas de su mazo y su rival 5, 11 ¿cuántos asesinatos lleva Wydion? 5, 5, 10 supongo que 3 si, 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 ahora ahora va a caer otro venga, te voy a atacar con un personaje, ¿qué vas a hacer? pues deféntate con el vice proprietor ahí sí ahí sí el turno 1 la ha matado porque él veía que se cargaba asesinatole de enforcers bueno ahí gana un par de fates que le habilitan cartas las pocas que pueda tener en la mano a lo mejor vuelve a tener el combo de Mark of Shame y hombre el puente lo tiene si en estas dos cartas que ha robado ha robado un Mark of Shame y un Shoul pues sí lo tiene joder tío es que además la maniobra es cara de narices pero son 4 fates 2 cartas y 3 cartas 3 cartas la maniobra es muy cara es muy cara pero es verdad que para un tordo vale la pena sí pero tiene que ser un tordo que tenga unos cuantos fates y un paro 3 attachments sí, sí, sí pero tienes que por ejemplo que intentar o un bicho que se haya gastado o que acabe de comprar y se haya gastado mucha pasta sí, sí, sí pero por ejemplo yo creo que el atacan fuego pues eso para intentar ah, que ha pegado el Sainful pues por qué sí ah, pues no pegaran el Secret Cache claro bueno, la otra opción que le quedaba era el Effective Deception el Abandoning Honor el Abandoning Honor pues el Abandoning Honor también es divertida mira Calling in Favours y Elegante Sen eh, vale bueno aquí tiene mucho sentido porque con el Calling in Favours ¿qué vas a hacer? ah, está claro está claro Kireiko tú Kira Master Whisper bueno pues vale pues vale pues bien te voy a reventar en militar con mi Noble Enforcers voy a quitarte ya Endpoint para que no me toques los cojones más es que efectivo y excepción es materialmente imposible vamos a ver materialmente imposible que te voy a ganar ya y está dejando Toshi Rambo continuamente claro pues nada le quita el Fate ha decidido no defender pierde uno por si no oposición y como pierda esto es partida ya como pierda otro más como pierda otro más yo veo los tres espejos ahí puede ser y ahora que haces te vas aire y te vas a comer un display esa es otra tío exactamente también es que es que ha pasado ¿qué haces? ha pasado mi Yaco como no sonro a otro señor y ya está ya está a rango de espejitos y si no tiene si no tiene un soul acabo es que además ni siquiera ni siquiera necesita ahora mismo pegar sí pero puede pegar alto si Rambo tranquilamente ¿qué te va a hacer? no te va a parar le vas a quitar dos de normal pero le vas a le tienes que atacar en político si tiene un un político en político Inter que va a ir yo es que iría que tiene un cool game se honra muy bien el que le quito yo del aire bueno y que además con el blackmail artist también le quitas un punto de honor si si ya se rinde se rinde se rinde porque es que no puedo sí esto es imposible o sea no puedes hacer nada exactamente lo que decíamos no tiene nada en mano más que no tiene en mano no es que no tenga nada en la mano es que no tiene en mano pero es que es que la liada del turno 1 es importante porque tenía ventaja pues ya digo que yo creo que William ha baiteado ha baiteado lo de la jugada con sí fuerte además o sea bueno pues nada 6-0 ya toda la presión está en Akuma mañana para hacer el 7-0 anda mira están jugando Alemania e Inglaterra parece un partido del mundial sí bueno no lo parece lo es iba a decir o de rugby pero no Alemania el rugby no será 1-2-3-4 el password no lo sé va a venir ahora Coty a comentar un poco las dos partidas que antes se ha pasado brevemente pero había que enganchar con la siguiente esta ha sido súper rápida creo que probablemente haya sido la partida más rápida de todas las que hemos visto o sea creo que la anterior eran 35 minutos o algo así de vídeo que hicimos y esta han sido 20 así que veremos a ver hola hola Coty buenas ¿qué tal? pues nada más de lo mismo si yo creo que lo comenté ayer un poco yo creo que este mazo va muy bien contra ese la única manera que tiene es que nos puedan cazar algún bicho y matárnoslo con el puente o el combo lo ha intentado en el turno 1 sí pero bueno teníamos el de quitar estatus habéis baiteado ¿no? que lo hiciera ¿verdad? los ignobles claro lo hemos permitido que lo pudiera hacer porque teníamos eso entonces en cuanto se ha honrado pues nos quitábamos y él no tenía counter que es que no lleve un solo counter claro me parece un poco no lo sé yo no sé y el ha jugado muy raro ha metido un jardín con pocas cartas en turno 1 y claro pero estas partidas tú además ya eres escorpión ya sabes se enfangan se enfangan se convierte en partidas de robar muy pocas cartas y al fin y al cabo nosotros con el Whisperer podíamos claro ¿cuántos espejos en mano teníais al final? tenía dos tenía dos es que ya estaba tenía dos ibai ibai a atacar ¿no? en aire ahora claro sí para quitarle un punto por el aire ¿eh? claro atacábamos con aire le quitábamos dos porque teníamos también al el artist el artist y de todas maneras él tenía dos deshonrados sí sí lo que no atacáramos ya estaba porque teníamos los dos espejos y él no llevó a counter al final el turno ya ya moría pues bueno muy bien 6-0 muy buena está saliendo muy bien está saliendo muy bien esta ronda está saliendo redonda que mañana alguna idea para el tema la partida de Akuma es contra Fenix es una baraja de pollo o sea sí es una baraja a ver al final como la de Sergio es el mazo este de trucar de no te rompo nada y de repente te voy al Stronghold y te reviento la cabeza sí el problema es que tiene que levantar yo creo que la clave para mañana es que levante el Border Rider el Fortress para levantarle claro para levantarle el Stronghold exactamente y tenerlo más o menos controlado y luego que a ver lo del favor para el tema de las censuras pero al fin y al cabo Sergio también lleva counter así que bueno pues tener más counter que él básicamente sí y si no pues a lo mejor construir mesa me refiero ir poniendo bichos con bastantes puntos para que cuando lleguen al Stronghold no le afecte pero tampoco es el juego de ese mazo porque al fin y al cabo es carísimo ese mazo porque tú haces el all-in y le invitas 4 del Scouted Terrain que se llama luego necesitarás reserva de caballería posiblemente para romper no necesariamente no pero es que si no es que si no tienes un pack de Uji Tactic o algo es jodido a los tontos estos que cuestan 4 pero uno menos por cada unicornio ya son más cartas en mano y demás es que si se me hacen de robo 5 robo 5 robo 5 y robo 5 claro bueno la ventaja es que tenéis la jugada por estar 5 así que lleva apoyo con lo que no yo no sé si llevan la rana rica no no lleva la rana rica no lleva el Emperor Summons vale eso no nos viene a nosotros nos vendría un poco mejor que llevar la rana por el tema de que Sergio podría empezar con 7 fate pero aparte de eso bueno si no pero bueno ya a ver que tal pero confiamos en Sergio no si si hombre Sergio confiamos hombre ah bueno lo va pero bueno ya sabes es que la barraja de pollos pues si sale bien te puede atracar pero en este caso atracar nosotros es atracar me refiero que esta barraja es el atraco máximo o sea el atraco esa barraja además yo he estado jugando hace poco si no es esa lista pues se parecerá 1000 es que lo que me preocupa es que me parece muy estable o sea sistemáticamente en tu 1-3 le estás pegando al Stonehall si claro pero yo yo lo que le veo que esa barraja necesita mucho mucho fate es una barraja necesita mucho fate pero bueno pues habrá que habrá que confiar hombre si si de todos modos la barraja fénix del oponente no me convence tampoco demasiado hay las katanas y los fans que lo bueno es que no lleva tadaka si exactamente se iba a decir no lleva tadaka no lleva la secluded que yo he jugado la barraja de pollos sin secluded y joder cuesta más porque poder tener el sol en escolar y la secluded te da bastante aire en esa barraja y no lo lleva no lleva el tadaka lleva las las dos fine katanas y los dos overnight fans que total son bichos que se te van a ir en nada de la mesa porque se quedan un turno dos no sé y por lo demás es una barraja normal de pollos aparte de eso aunque bueno no lleva el tadaka es que eso es muy raro bueno sabemos como van con ti y el resto de emparejamientos ¿sabes algo? sí vamos a ver algunos Grecia ya ganó sí Grecia ganó el segundo día de hecho se colocó 4-0 iba como un tren pues ya va 5-0 según el pdf y demás y el resto es que hay muy pocos todavía enfrentamientos es que esto es verdad que se juega mucho los fines de semana van 6-0 Grecia estoy viendo ahora y hay 6 ya ahí estás tú en el pdf a lo mejor lo han puesto ahora y no lo ha actualizado en el pdf en el excel dices sí 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 lo tengo sí van 6-0 acaban de actualizar sí pues 6-0 me refiero que a ver yo creo que es la selección a mí es la selección yo creo más potente ¿bien? Grecia aparte de nosotros te perdimos yo creo que Grecia tiene a Enegon que es el que ganó el gran cotei de Polonia el europeo del año pasado de Magog que es el creador por así decirlo del mazo este del Niumitsu sí correcto ese juega muy bien sí sí de Magog de hecho jugó la baraja de Gloria Fenix que ganó Dani en la final pero estaba ahí y jugó súper bien y el resto de jugadores son también Killish Army también se suele mover a a Coteis y demás aunque antes era jugador jugador Fenix el año pasado era jugador Fenix y demás pero bueno tuvo ciertos percances con algunos Fenix y empezó a jugar otros clanes ¿en serio? ¿por qué no ha sido el video? es que salió para lo del cuando estábamos en Polonia salió nuevos roles daban un nuevo rol y escribió en el Discord algo así como que los que pensaban que tenían que coger un rol de aire eran incestos de segunda generación o algo así alguna burrada hijo de esas y sí sí no pero el tío tú lo conoces y es bastante majete y demás pero ahí se le va se le va un poco la vida y bueno no pero ahí yo creo ya a partir de ahí empezó a jugar otros clanes y demás sí pero ya te digo que Grecia yo creo que es una de las selecciones más potentes junto quizás a ver España y Estados Unidos yo creo que bueno sí yo tengo no ha traído todo no ha traído todo lo que podía traer pero el año pasado tampoco ¿no? por lo que entendí no no el año pasado tampoco y bueno se medio estamparon tampoco pero es que yo que sé a mí me parece que él está un poco de miedillo luego Inglaterra bueno a ver tiene jugadores conocidillos pero tampoco me me parece Suiza fueron no Suiza nos enfrentamos el año pasado en el top del mundial y no tenían mal equipo tienen a Nugget que ganó algún gran el año pasado y demás y un par de jugadores interesantes y luego el año pasado la final fue contra Austria contra Austria jugamos la final del mundial fue contra Austria que también fue una final muy rápida y demás el anterior Shogun es holandés ¿no? Eric ¿no? sí es Eric es el de sí es el de con dos selecciones pero no juega curiosamente ninguna de sus dos clanes que juega en el mundial es Guruya juega cangrejo y unicornio sí lo vi lo vi a ver ¿qué hizo en la primera ronda? ganó las dos creo no me no están todos los resultados veo un 3-3 contra Alemania pero supongo que ganó Alemania ganó Alemania ganó Alemania sí porque se está enfrentando a sí sí exactamente se iba a decir sí Chile perdió contra Escocia y está jugando contra Chile ahora así que sí perdieron contra Alemania bueno pues nada de momento esta ronda hoy ya la habéis encaminado bien desde la primera partida hasta la última mañana ya está yendo muy bien está yendo muy bien a ver las siguientes rondas y si nos va igual de bien hombre hombre claro que sí claro que sí a ver tarde temprano en rondas entiendo que nos enfrentaremos contra Grecia o Estados Unidos quiero decir son 5 rondas va a acabar cayendo un matchup contra alguno de ellos seguro a Estados Unidos la putada es el horario sí ahí las vamos a pasar bastante putas bueno con Grecia tampoco es que sea una maravilla pero se puede cuadrar mejor sí sí ellos tendrán una hora más o una hora menos no menos una hora más 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 eso es es una hora más sí solo una una o una o dos no es que no creo que sea mucho yo creo que será una si con Alemania Francia Italia y todos estos tenemos una supongo que ellos también serán no tenemos diferencia de hora pues no lo sé ya me haces dudar vamos a preguntarle a Sam Google es una hora es una hora y tampoco fue horrible es una hora es una hora es una hora solo es una hora no es más y hemos jugado esta con Gales que tenemos que estar ahí para mí son las las 8 para ti las 7 y tú estas mierdas pero bien es mi rival muy majete además me ha hablado en castellano y demás así que muy bien pues bueno muchas gracias por venir a contarnos un poco la película ya vamos viendo vamos a terminar mañana esta ronda y a ver que quede para la siguiente venga chicos hasta la próxima venga hasta luego chau Gracias.